La verdad. ASEAP, ASEAP. Nos subimos a W, evidentemente. Es ASEAP. A ver, ¿a dónde vamos? Vamos a medio, venga. Los dos. Follow me. Venga, vamos pa' medio. Un Fizz, a ver. Toma. Mala persona, toma. Malo o maloso. Y se sube el salto en nivel 1. Puedo esperar a que caigas del salto y te lanzo las flechas entonces, que lo sepas. Me meto slow, ¿sabes? Es que, quiero decir, parece una gilipollez, pero el hecho de que ASE pueda meter slow con el ataque básico es bastante cheto, en realidad. No hay muchos personajes que puedan hacer algo así. Por eso se le dice que este de carry es un poco una de carry de apoyo, en muchos sentidos. El ultimate también es un iniciador muy, muy bueno. O sea... Yo voy a spamear flechas como un cerdaco. Es ASEAP, 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 ASEAP. Te he bajado ya media vida, es ASEAP. A este pavo no le voy a poder meter el ulti, ¿eh? Porque en cuanto le intento va a pegar un salto y va a tomar por culo, ¿sabes? Le voy a intentar meter a otro lado del mapa. Que es la gracia, además. A la media vida. Salta, Fizz. Salta, 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 pequeño conejo. Toma. Pongo un guarda aquí, porque yo lo valgo. Salta, 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 pequeño conejo. Creo que ha salido perdiendo, ¿eh? No te digo nada. Yo no digo nada, pero creo que ha salido perdiendo, Fizz, en ese trabe. ¿Seguro que te compensa? ¿Estás seguro, Fizz? El personaje está muy roto, pero si lo sabes usar, si no... ¿Estás seguro, Fizz? Vamos a asustar a los enemigos. ¡Toma flecha! ¡Cuidado con el pájaro! ¡Ching! ¡Bien! ¡Cómo asusta el pájaro! ¡Bien! ¡Toma! ¡Toma! No te voy a dejar acercarte, Fizz. ¡Asustemos eso! ¡Cuidado, un pájaro! ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es un pájaro? Venga, un par de niveles más y tenemos flechón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás seguro, Fizz? ¿Estás seguro, Fizz? Yo creo que estoy con las flechas más rápido, ¿eh? Con el salto, creo que no. O sea que, ten cuidado. Dios, esto es tan Season 1, ¿sabéis? A Semith. ¿Es tan Season 1? Me acuerdo de esto, ¿eh? De cuando empecé a jugar. AMG, ha comprado. No te va a servir el brillo de nada si no te metieras encima, ¿eh? O sea... ¿Ves? Así sí. Igual te sirve. Ahora me ha matado. Maldito. Y ha subido a nivel 6, además. AMG. Da igual, yo soy ACAP. ACAP, ACAP. Se compra un Luden de primer ítem. ACAP, ACAP. Tiene mucha mierda en la boca, ACAP. ¿Dónde vas? ¡Hala! OMG, un Flash. ¿Cómo aprovecha que yo soy nivel 5, eh? Si no le hubieras tunidado aquí. Le meto el Flash acento a la boca según cae y a tomar por culo. ¿Ves cómo aprovecha? Maldito. Como Tryhard, vean. Pin. Pin, pin. Pin. Pin, pin. Tira al otro pájaro aquí. A ver si subo al 6. Vamos, AC. Puede subir al 6. Bien. Venga, en 8 segundos la vuelvo a tener. Ahora no me puedo acercar a él ya. Ahora ya me gana. Te corto el bug, eh. Májete. No voy a enterarle el flechón, que es lo que quiere. Porque lo va a saltar y a tomar por culo. Eso es lo que quiere. Es que te tire la flecha y la saltes y ya está. No, no, no. Eso nada. La flecha no va para ti. La flecha va para tus compañeros, cuando les vean. Blocky. Venga. Raca atrás. Hace francotiradora. ¿Dónde vas? Eso de que me haya dado el pescado ahí, es muy falso. O sea, pero vale. Porque lo he flaseado. Pero ok. Ha sido muy falso, Rito. Muy falso, no, no. Muy falso. Así, sin la Y. Muy. Como si fuera una vaca, ¿sabéis? Muy falso. No puedo ir en línea contra un Fizz, es que es muy complicado. Un buco, entiendo. ¡Bum! Entiendo el idioma. Un buco, entiendo. Aseap. Aseap. Hace una puta mierda, es Aseap. Te he dado y lo sabes. Aseap. Cuidado Porque andaban por ahí Uy Qué peligro Toma, hostia Toma, hostia Toma Ahora lo repito en 10 segundos No me puedo acercar a él, ya digo Pero también puedo impedir que te acerques a la torre Puedo impedir que me puses, eso sí Cabrón Que las traijardea, el cabrón Yo era media oída Uy Venga, necesito más AP Ace AP, ace AP Necesita más AP, es ace AP Lógicamente Aquí Uy Dios Qué cerca Todo el rato Vale Pal manda No te has creído No te voy a matar Reporase, ¿por qué? O Mg Get him the restricted games What? En fin Muteado ¿Dónde estás? Contra los dos Wukons Este, vale Vale, muteado ¡Continuemos! Sé que coño habla Toma, hostia Jajajaja Jajajaja ¡Dios! Ah, tenía ulti Me encanta, bro Dices, reporase, ¿sabéis? Claro, con una Ace puedo hacer mucho contra un Fizz No te jode Jajajaja Puedo hacer muchísimo, sí, claro Entonces, vamos Es un enfrentamiento tan igualado Guau Como si fuera mi culpa o algo Ay, Dios Venga, otro ulti aquí en el puto medio Alguien daré Venga, ahora otro cada menos ¡Ataque! Toma Maldito Azir También hay que estar roto No estoy viendo ni los bichitos estos, ¿eh? De mierda ¡Hala! El Ezreal AP Seguro, además Segurísimo, sí Esas hostias no las mete el AD Esa hostia con el ulti No la mete el AD ni de coña Dios, esto es un fail ACAP Me estás defraudando mucho O sea Con lo que yo te quiero ACAP 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 Doy a Azir Con una flecha muy falsa Porque en realidad no la ha dado Pero esa, ACAP Esa, ACAP Esa, ACAP Esa, ACAP O, otra flecha Jame Ya ha sido Wukong Vamos, Evelin Corre Maldito mono ¿Dónde estarás, mono? Vas a ver Ok Toma No 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 puede subir de fin Es imposible He flasheado y he dicho Cuando vaya a saltar el muro Como acaba de gastar el salto Le tiro la flecha Y le dejo ahí Sí, pero luego da igual La idea sí está planteada Está bien Pero luego da igual Porque luego tiene el salto Cada dos segundos O sea Escapar no vas a escapar No puedes escapar de Fizz Es como escapar de una Riven O algo así Es imposible A pesar que seas Kasadin Es como Venga Inténtalo Ok ¿Te gustan mis flechas, Fizz? ¿Te gustan? Están ricas y deliciosas De desayuno Cada día Venga A ver Iba a tirar un flechón ahora El mono está aquí vacilando Me acaba metiendo un flechazo en la boca Aquí Maldito mono ¿Dónde estás? Llega a estar por ahí Muere A la vida que le quedaba Maldito mono Está súper roto Todo el puto rato Con el clon Una y otra y otra vez Está súper roto El cabrón Ay Dios A ver si ya digo Para el siguiente Urf A ver si me puedo pillar a Wukong Está dentro de un mes Así que Supongo que podré Más Wukong es un campeón Que me gusta Así que Vale Eso le tenía que haber dado Pero vale O sea Así como la anterior he dicho Que falso ha sido Porque no le he dado Sabéis Esta es al revés O sea Ay hace cáncer Muteado otro Venga Porque la gente se toma Tan en serio Un modo que es de risa ¿Alguien me lo explica? Oh que mala eres Jugando con tu personaje absurdo En un modo absurdo ¿En serio quieren que juegue Como si fuera la LFS? ¿En una partida de Urf? ¿En serio? ¿Está peña? No sé qué sé Algún día de estos Se sacarán el palo Que tienen metido en el culo Y les irá mejor Flecha Por hacer TP ahí Te pasa Eso por hacer TP Delante de mi puta cara Corran nomás Corran nomás No Maldito Maldito mono ¿Cómo mola ese algin? Por cierto El efecto este Que le sale de la nube ¿Cómo mola? Super Goku Ase a pena Me estás defraudando mucho Con lo que me gusta jugarte Bueno yo ya me he cargado a alguien ¿Sabéis? O sea Es jugarse a Por cierto ¿A quién me he cargado? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha ocurrido? No sé No me acuerdo ahora ¿En serio? Ridiculous Vamos Ase Aún puedes matar a alguien más Ah sí Ha sido aquí creo Antes Cuando me he cargado a alguien No Ha sido en esta torre Es verdad Agukon ha sido Ahora me acuerdo Que me he matado bajo torre Pero luego a la torre Te he cargado Venga Esta puede que sea La última flecha No puedo fallarla Y justo no hay enemigos De repente No hay enemigos De repente Pues le puseremos Con mi super A ver Mágico y maravilloso Tiremos esto otra vez Y uno aquí el balón también Cuidado Te viene Gukon por detrás Te va a hacer Tras Tras Por detrás Y luego me echas la culpa A mi Es que justo Tienen varios personajes Que me pueden esquivar la flecha Fácil además Toma Era el clon ¿Veis? Uno me lo esquiva con el clon Y el otro me lo esquiva con los altos Es como Casualidad Justo tienen personajes así Que me lo pueden esquivar todo Como les dé la gana Ridiculous Que es un render Ni que es un render Nadie se ríe Se ríe en un modo absurdo Se ríe Digo Se ríe en un modo absurdo Justo Zonya Cuando va a caer Una vez que calculo el salto Y que digo Le voy a matar Porque justo va a caer Venía a Zonya Es como Vale me he cargado a Wukon No sé cómo Pero vale Lo acepto Gloria a Surima Flechazo a Surima Hostia Todo el mundo tiene Zonya Aquí que asco Asco de peña Todo el mundo tiene Zonya Que puto ascazo Pusemos Podemos ganar todavía Ahora me lo vendo todo Y me hago la de repente Como si fuera a servir de algo Ya Hace a peña Hace a peña Es poderosa Porque baja a peña Tarda medio año Matar a un minion Pero eso no importa Hace a peña Dios No No Déjenme Ay déjenme Déjenme Joder ¿Qué me falta de último ítem? Por cierto Ah sí Me estaba haciendo esto No me he jorrado ya Coño Me estaba haciendo A ver ¿Qué me faltaría? ¿Sabéis? Aquí falta algo ¿Qué puede ser? Bueno Botas de penetración mágica Y aparte A ver Algo que sea muy absurdo Tan absurdo Que puede funcionar Esto No Ah en serio A ver Pues ante la duda Otro rabatón O ante la duda Se termina la partida Ah imposible Sí También puede ocurrir No No Hemos perdido Una partida En la que no me he tomado En serio absolutamente nada Oh cielo santo Me encanta Sabéis El Garen y el otro Eh Ase Qué mala eres Estoy jugando Ase a peña Qué esperabas Que me hiciera cuatro pentas No va a ocurrir ¿Sabes? Pero te aseguro Que me he divertido más que tú Ahí sí que te lo aseguro Ay Dios Ay en fin Ase a pees Ase a pees Oye me he cargado a dos Al final Ninguno de ellos ha sido con el ulti Pero me he cargado a dos Yo qué sé A mí me convence Y ya está Yo qué tendo gozo Yo qué tendo gozo